Los objetivos de este programa de innovación curricular está en el marco de nuestra política académica y se vincula básicamente con revisar desde una perspectiva crítica cuáles son los currículos, los planes de estudio que estamos implementando en las carreras de grado de nuestra universidad. La idea es básicamente realizar un proceso coordinado desde la Secretaría Académica con todos los departamentos o áreas interesados en la innovación curricular de sus planes de estudio a través de un proceso que tiene distintas facetas. Una primera faceta es de la problematización, del cuestionamiento, de identificación de problemas que tiene el plan de estudio tanto desde su propio diseño como en la implementación. Esto es, digamos, desde un análisis de las prácticas de implementación del currículo. Y bueno, la idea es que esa problematización conlleve a la elaboración de propuestas innovadoras que tiendan básicamente a considerar, digamos, el sentido que tiene la formación universitaria que es ofrecer justamente una formación profesional, ciudadana, humana, de calidad, de calidad vinculada a las problemáticas sociales y que, bueno, ayuden a una formación del estudiante para una posible inserción al mundo del trabajo. La última implementación de cambios curriculares que fue en el periodo 98-2000, donde casi todos los planes de estudios de carreras de edad cambiaron, sí hay algunos planes de estudio que de manera así más aislada, en las distintas carreras de distintas facultades también fueron modificando y fueron cambiando. Ahora se trataría de implementar un proceso más centralizado y más coordinado desde la Secretaría Académica para la totalidad, siempre y cuando, por supuesto, haya un acompañamiento desde los departamentos, las áreas y las facultades que realmente consideren que necesitan ese cambio curricular. Está bien que es una de las expectativas y es realmente una de las líneas políticas de estas unidades académicas.